¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo vamos a ver cómo montar un comprobador de voltaje de línea de teléfono de forma sencilla. Realmente este comprobador o este testeador lo único que nos hace es determinar si tenemos voltaje en la línea, ya que si la misma está funcionando correctamente o no, pues con esto no lo vamos a poder comprobar. Pero bueno, vamos a poder ver si tiene voltaje, como he dicho, y si cuando realizamos una llamada, la línea del teléfono tiembla, cambia de voltaje, oscila, también lo vamos a poder comprobar con este. Lo único que necesitamos es un trozo de cable de clavija telefónica de conector RJ11. Tanto podemos utilizar un RJ11 de los típicos de dos hilos, de los sencillos, de los dos hilos centrales, como ya os he enseñado en otros vídeos, o uno de los de cuatro hilos. Voy a coger para empezar, o mejor dicho, el de cuatro hilos, y ya que es un pelín más complicado, pues lo vamos a ver cómo se puede realizar. Para hacerlo, bueno, ahora empezaremos con él. Aparte del conector, lo único que necesitamos son dos diodos LED, uno rojo y uno verde, por ejemplo, que sean de dos colores, para que podamos ver una pequeña diferencia, y una resistencia de 10k ohmios, 10.000 ohmios, que es de las que llevan las bandas, marrón, negra, naranja, y el coeficiente de tolerancia, por ejemplo, el plateado, que sería este. Pues nada, vamos a ver cómo lo haríamos. Cortaríamos lo primero de todo, un trozo del cable telefónico, más o menos de unos 10 centímetros, 8, para que os vaya cómodo, pelaremos el mismo, pelamos con cuidado un centímetro aproximadamente, y retiraremos la funda. Ahora, vemos que tiene cuatro colores. De los cuatro colores que tiene, dos no nos sirven, que son los dos de los laterales. Nos servirá el rojo y el verde. Por lo tanto, estos dos de los laterales, los cortaremos y los eliminamos. Ya lo tenemos fuera, y ahora cogemos los diodos LED. Los diodos LED, ya os comenté en vídeos anteriores, es que el LED tiene polaridad. Tiene positivo y negativo. ¿Cómo identificamos la polaridad de un LED? Podéis hacerlo de varios modos. Primero es fijándoos en el patillaje que lleva el propio diodo LED. Otro método sería, utilizando un polímetro, en la escala de ohmios, y comprobaríamos con las puntas del polímetro, situado el mismo, ya digo, en la escala de ohmios, o en la escala de medición de diodos, aplicaríamos voltaje al diodo, mediríamos el diodo, y en el punto que el diodo LED se encendiera, tenuemente, porque apenas se enciende, ese sería positivo y negativo. Pero bueno, vamos a hacerlo con el esquema, para que sea más ilustrativo. El diodo LED, si lo vemos, cogeremos uno que tenga por aquí, uno de los grandes, pues el diodo LED, si lo vemos lateralmente, veremos que tiene esta forma. Tiene las patillas. Pero, si lo vemos desde su base, comprobaremos que el diodo LED tiene esta otra forma. Es una circunferencia con un corte en un lateral. Este corte nos está indicando el terminal negativo del diodo, siendo el otro el positivo. Esto sería el cátodo y este sería el ánodo, el terminal positivo. Si miráramos el diodo al trasluz, veríamos que el terminal positivo es el que tiene el metal más pequeñito en el interior y el terminal negativo tiene una forma así aproximadamente y es el terminal de mayor tamaño en el interior del diodo. Por eso que los podéis distinguir tanto por la muesca que lleva en el lateral como mirando la chapa metálica que tiene en el interior como midiéndolo con el polímetro. Hay estos tres métodos de poderlos identificar. No me enrollo más con este tema ya que es un tema que ya he tratado en vídeos anteriores cómo identificarlos por lo tanto no tiene sentido perder tiempo con esto. El esquema del comprobador es muy sencillo, es muy simple. Se basa únicamente en el conector que hemos mencionado antes de él le hemos sacado los dos hilos centrales y alimentamos a dos diodos colocados en serie. Estos dos diodos están colocados en serie los alimentamos por la patilla central de los mismos puenteamos dichos diodos y al otro extremo del puenteado colocamos una resistencia de 10k ohmios. La tensión de la línea telefónica es de unos 57,2 voltios. En otros vídeos ya la mediremos y la comprobaremos. Entonces, la resistencia calculada podía ser unos 5600 ohmios si colocamos una mayor, una de 10.000 ohmios no tenemos ningún problema de que los diodos se puedan quemar. Van a estar protegidos perfectamente. Por lo tanto, vamos a proceder a realizar el montaje. Colocaremos uno de los diodos en el soporte o en algún elemento que os pueda ser de ayuda a la hora de soldar. Colocaremos el otro, recortamos sus patillas, hemos colocado cátodo, pues por lo tanto colocamos ahora ánodo. Los colocaremos juntos para poder soldarlos y realizaremos el punto de soldadura de la toma central de los mismos. Contaremos un poquito más las patillas para que se suelden con mayor facilidad. Ser tan pequeños se resiste un poquito pero bueno, ya lo tenemos. ahí están unidas. Utilizaremos un trozo de cable para unir los otros dos laterales. Por ejemplo, ya que tenía a mano el propio cable telefónico, pues usaremos el mismo ya que va aislado también y nos será de ayuda. En lugar de cortarlo excesivamente corto, que luego nos va a dar problemas a la hora de realizar la soldadura, etcétera, etcétera, se nos va a quemar la funda de plástico. Lo que haremos será dejarle la funda un poquito más larga para que se pueda soldar con total comodidad. Damos una estañada a los terminales. A los terminales el otro terminal. Estañaremos ligeramente el cable para que pegue con mayor facilidad y procedemos a soldar el mismo. ahí ya le tendríamos y ahora soldaremos los dos terminales los dos cablecitos de nuestro conector. pelamos los mismos los trenzamos los trenzamos les daremos una estañada ahí ya les tenemos recortamos un poquito y podemos proceder a soldar el terminal central y ahora aproximaremos los otros dos y los soldaremos juntos. Faltaría una tercera mano intentamos a ver si es posible realizar la soldadura ahí estaría. Pues ya tendríamos perdón 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 no lo tendríamos listo ya que me dejaba la resistencia pequeño fallo técnico doblaremos el cable hacia la parte trasera y soldaremos la soldadura con el cable que estaba soldando en estos momentos recortamos un poquito la resistencia estañamos la misma y soldaremos resistencia junto con el cable cosas del directo ahí ya casi le tendríamos y ya solamente nos faltaría doblar el terminal de la resistencia para unir el mismo con el cable que nos quede en estos momentos al aire pinzaremos para que no sea más sencilla doblamos el terminal y realizaremos el último punto de soldadura ahí lo tenemos comprobamos que no haya ningún cortocircuito esté todo correcto y ya le tendríamos listo antes de colocarle la funda de terminación que envolverá todo el conjunto y lo dejará aislado vamos a probar el mismo de que está funcionando correctamente voy a la clavija telefónica al cajetín y lo comprobamos continuamos con el vídeo vamos a comprobar en la roseta de teléfono cómo funciona nuestro pequeño comprobador desconectaremos el teléfono conectamos el mismo y vemos una cosa curiosa que es que inicialmente cuando conectamos el mismo no se enciende ninguno de los dos diodos led por el momento no os alarméis ya que esto hasta cierto punto es normal porque si el voltaje de la línea telefónica es excesivamente bajo no se encenderá ninguno de los dos probaremos hacer una llamada y comprobaremos si realmente se encienden como veis como veis acaba de encenderse el rojo que antes no lo teníamos encendido y el verde nos está parpadeando indicando que tenemos una llamada en recepción ahora finalmente ha colgado la llamada y nuestro comprobador ha quedado encendido volvemos a conectar el mismo y ahora al volver a conectar como seguimos teniendo suficiente voltaje de línea el comprobador sigue estando encendido ya os digo que es una cosa que a veces se engaña bastante de que inicialmente conectamos el mismo vemos que no tenemos tensión en la línea parece como si la línea estuviera averillada ya por último para darle el acabado final utilizaremos un trozo de tubo termorretáctil es un tubo que cuando lo calentamos el mismo se encoge y queda completamente adherido a la superficie que queramos proteger o cubrir tomaremos la medida aproximada que cubra parte del diodo o de los diodos recortamos el mismo y procedemos a introducirlo tubos hay de muchas medidas buscaréis uno que se asemeje al tamaño de lo que queréis proteger o embutir iremos pasando el mismo con cuidado si vieréis que no pasa aplicándole una gotita de aceite al interior del mismo suele pasar con bastante facilidad vamos a darle un poquito de aceite porque veo que con este nos va a costar bastante también otra de las cosas que se puede hacer es recortar un poco todos los salientes que haya donde se puede enganchar el tubo cuando va circulando doblaremos el terminal de la resistencia y iremos metiendo el mismo le doy una gotita de aceite y continuo he mojado el dedo con un poco de aceite lo colocaremos en el interior del tubo movemos el mismo para que el aceite se esparza y volvemos a intentarlo ahora ya con mucha más facilidad el mismo va introduciéndose y ya la tenemos aquí incluso nos hemos pasado un poco lo colocaremos para que queden cubiertos parte de los diodos como veis y ahora ya podemos proceder a calentar el mismo no tocará la llama el tubo sino que la llama se debe mantener alejada para que llegue solamente el calor al tubo no llegue la llama si llega la llama quemaréis el tubo queda excesivamente arrugado y el aspecto que da pues es bastante deplorable solamente solamente el calor es lo que está llegando al tubo no está llegando la llama tal como os digo y ya estaría terminado ya tenemos nuestro comprobador de línea sencillo terminado nuestro comprobador de voltaje de línea telefónica volveremos a probar el mismo y vemos que tal queda realizamos la última prueba y damos por terminado nuestro montaje comprobaremos la línea como veis ahora se enciende el diodo led rojo como que tenemos presencia de voltaje en la línea telefónica vamos a marcar una llamada y veremos como parpadea el verde como veis parpadea en ambos lo que nos está indicando que el voltaje de línea indicado por el rojo en algún momento baja y la línea está conmutando de sentido positivo y negativo por lo tanto ilumina el led verde pues nada espero que os haya gustado el pequeño montaje que os pueda ser de utilidad si tenéis que comprobar la línea telefónica que sepáis cómo hacer un pequeño comprobador fácil y nada lo que os digo siempre un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo no 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 Gracias.